Hola, buenas tardes. Pues aquí me encuentro nuevamente en Zapotalito, Oaxaca. Aquí estoy observando la metida del sol. Ya está por ocultarse. La verdad, muy bonito esto. La naturaleza otra vez nos sorprende con esta obra de arte, la verdad. Miren, ahorita está tranquilo. Está muy tranquilo. La verdad, no hace mucho aire. Y ahí van pasando un pato. Miren, ahí va, ahí va, ahí va. Y por acá, voy a grabar por acá, del lado izquierdo. Miren qué precioso se ve este atardecer. Chéquenlo, obsérvenlo con atención y vean qué belleza, la verdad. Zapotalito, un pueblo mágico. La verdad, deben de visitar por acá, pasársela bien. Un rato agradable y sobre todo, ver estos atardeceres que hay aquí en la costa oaxaqueña. La verdad, miren qué chulada. Guau, impresionante. Obsérvenlo. Quédense una vuelta para Zapotalito. Zapotalito los espera con los brazos abiertos. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo.